Los villanos en los videojuegos en la mayoría de ocasiones pueden hacernos la vida imposible durante la partida, teniendo una causa que pueden estar o no en los parámetros de nuestra lógica, con el fin de enriquecerse, seguir órdenes de superiores, la venganza, quitar de en medio indeseables y aparentar su mismo poderío. Desafortunadamente muchos villanos fueron escritos de formas que son muy inútiles y hasta patéticos como antagonistas. Ted Thompson es un estudiante de la Academia Bullworth, líder de los musculitos aparecido en la entrega de Rockstar Games Bully. Es el mariscal de campo estrella del equipo de fútbol, los Bullworth Bullorns y el capitán del equipo. Se le ve acompañado casi siempre con Damon, además de que sale con Mandy, convirtiéndose con ello en uno de los estudiantes más populares de la escuela. Desde un principio el jugador creería que Ted es el personaje más fuerte, ya que es el líder de los musculitos, pero luego lo noquean con un solo trancaso, lo que demuestra que es en realidad el personaje más débil del juego, escondiéndose detrás de los musculitos para parecer duro. De cualquier manera, sigue siendo extremadamente decepcionante que no haga nada para luchar contra Jimmy, además de ser un relleno completo en la historia. Molinete es un nigromante pseudojefe de Dark Souls que se encuentra custodiando las catacumbas, el cual es necesario despachar para acceder a la tumba de los gigantes. En su aspecto físico lleva máscaras con su cuerpito hinchado, y tiene tres pares de brazos, lo que al parecer pueden ser tres cuerpos, o esqueletos fusionados para dar la apariencia de ser uno solo. No se sabe mucho acerca del pasado de este ser, ni tampoco sobre su naturaleza y objetivos, solo que este tiene tres conciencias separadas, las cuales llegan a discutir entre sí. Se dice solamente que robó el poder de Greylord, y que reina sobre las catacumbas. Lo peculiar de este enemigo, diferente de los demás, es que su enfrentamiento es muy fácil, o sea que no pone gran resistencia, y puede ser vencido sin siquiera preparársele mucho, o contar con un nivel alto, por lo que ni siquiera podríamos decir que llega jefe por su debilidad. Lester Buchinski, mejor conocido como electrocutor, es uno de los matones encargados de darle casa al caballero de la noche, en la entrega de Batman Arkham Origins estando bajo los servicios del Joker. A pesar de tener más fuerza que cerebro, Lester ha sido capaz de crear una especie de guantes armados hechos a medida, conteniendo una poderosa descarga eléctrica. Su artesanía sugiere que hay algo más entre oídos que el sonido de su propia jactancia, aunque es posible que haya tenido ayuda para construirlos. El tipo se caracteriza por su arrogancia y exceso de confianza, siendo estas sus principales debilidades, ya que habla mucho antes de ofrecer algún tipo de habilidad, misma que le valió su derrota contra Batman, ya que en el campo de batalla ni siquiera movió un músculo, cuando su rival lo sorprendió con tremenda patada en la jeta, noqueándolo al instante sin que pudiésemos siquiera conocer bien su fuerza. Ya más adelante el tipo es ejecutado por el Joker debido a que este ya no le es para nada necesario, desechándolo al instante. Benny es uno de los villanos en Fallout New Vegas, gracias a la ayuda de los grandes Khan, este interceptaría al mensajero, siendo el protagonista del juego, con el fin de quitarle la ficha que llevaba, sin conocer al mensajero bien su respectivo valor y peligro que corría al llevarlo consigo. Es por ello que el Benny decide darle matraca para no dejar cabos sueltos, pero lo que no contaba, es que el mensajero sobreviviría a duras penas del balazo que le metieron, y ahora va en su búsqueda para cobrar venganza. Si bien el Benny al principio se le da la apariencia de un tipo astuto, frío y calculador, con el pasar de la aventura el personajillo se va reduciendo a alguien más tipo cobarde, que hará, traicionará o dirá cualquier cosa para salvar su vida, dependiendo de las elecciones que haga el protagonista. Este puede morir muy pronto en la historia, o incluso ser ejecutado mucho más adelante gracias a la ayuda de Kaisar, líder de su respectiva legión. Ahí podremos acabar con él de diferentes formas o dejarlo ir. Yo terminé crucificándolo para que se le quite lo pringao. Massimo Torini es el disc antagonista principal de la grande foto Liberty City Stories. Fungiendo como un miembro de alto rango de la mafia siciliana, Torini es enviado por sus superiores, bajo las supuestas órdenes de hacer una tregua entre las tres familias mafiosas de Liberty City, los leones, los forelis y los sindacos, mientras que en realidad los sicilianos pretenden manipular a las familias para que se destruyen entre sí. A pesar de su respectiva relevancia, Massimo solamente tiene dos misiones en todo el juego, y ni siquiera se hacían mención casi fuera de ellas. Por lo tanto, Rockstar Games no se supo en qué estaban pensando al crear este antagonista, que prácticamente estaría en el olvido en todo el juego, sin hacer nada de diferencia de los demás villanos secundarios, como por ejemplo Vincenzo Sili y Pauly Sindaco. El General Scales es otro disquejefe aparecido en Star Fox Adventures, quien era miembro de la tribu Shark Cloud, que ascendió a una posición de poder y trató de cumplir su deseo como el déspota tiránico de Dinosaur Planet, creyendo que solo podía gobernar a las muchas tribus obligándolas con brutalidad a extenderse, con el miedo de que no pudieran hacer la frente, aunque tuvo éxito en causar estragos en todo el planeta a un nivel peligroso. Su agenda de conquista trajo la atención de las Fuerzas Armadas de Corneria, quienes enviaron al equipo Star Fox para evitar que su gobierno causara la destrucción planetaria, y no se dio cuenta de que solo estaba siendo utilizado como un peón, hasta que fue demasiado tarde. La mayor queja que se dio contra este jefe, es que muchos se encontraban pensando la forma de cómo acabar contra este general, en una batalla épica a mano pelada, sin esbirros o cualquiera que interfiriera, y la decepción se volvió todo un océano al verse que no hubo tal combate, simplificándose todo, volviéndose invisible con una escenilla y ya, quedándose uno perplejo, y averiguando si fue algún error de la partida, pero lamentablemente no, quedándonos con las ganas de acabarlo a hostias con nuestras propias manillas. ¡Y se acabó todo! ¡Me lo robaron Carmine! ¡Todo! ¡Eso fue hoy! ¡Hoy! Martín Madrazo es un antagonista que hizo su debut en Grande Foto 5 conociéndolo por primera vez, cuando Michael cegado por los celos y el odio, derrumba una casa de lujo pensando que era el tenista que se acostaba con su mujer. Pero se averigua realmente que es su propietario, es del temido Martín Madrazo, un narcotraficante que le fue a cobrar directamente a Michael la fortuna que valía esa casa en donde vivía su amante, y de no pagarle lo mataría. De inicio se presentó al personaje como alguien verdaderamente intimidante, incluso el mismo Franklin lo dice, el cual también hace que Michael se exilie de los santos, pero conforme pasó el tiempo el villano casi ya no aparecía, incluso Trevor le robó a su esposa sin que el tipo hiciera mucho que digamos, hasta que Trevor le mocha una oreja, reduciéndolo más adelante cuando vuelve a aparecer, en un tipo conformista y sin un ápice de querer vengarse, por haberle dañado físicamente más adelante. Cuando Nico Bellic viajó a Liberty City, se encontraba en la búsqueda de un antiguo compañero del ejército, en donde militaban en Europa, el cual lo traicionaría acabando con la mayor parte de sus amigos, y arribando a la metrópoli con el fin de dar con él. Había encontrado su primer objetivo pero este nunca fue quien lo traicionaría, sino otro que se encontraba todavía en Europa, pero gracias a un colega del gobierno estadounidense con el que Nico trabajó, rápidamente dieron con el paradero del infame tipo. De inicio nosotros pensábamos que iba a ser alguien temido, poderoso y sin escrúpulos, con el que debíamos debatirnos a muerte para así vengarnos. Incluso el nombre que tenía, Darko Brevik, inspiraba cierto respeto, pero una vez que se nos presentó fue una gran desilusión, ya que era simplemente un yonqui adicto a todo tipo de drogas fuertes, con el que pudiésemos acabarlo fácilmente, sin siquiera el mismo Darko poner las manos para defenderse. Ray Bulgarin es otro antagonista de GTA 4, con el que Nico llegó a trabajar, pero en un trabajo hubo un accidente debiendo de escapar Nico para salvarse duras penas, perdiendo con ello Bulgarin mucho dinero, y culpando a Nico por lo sucedido. Ahora el Liberty City se lía con Dimitri, y juntos le hacen la vida imposible al protagonista, si bien ya no aparece durante el juego principal, en la expansión de Baladov Gaitoni, se le representa como un tipo más bufón, hablador, y con un temperamento que se le descontrola en cualquier momento, como cuando le disparó su supuesta hermana por estarse burlando de él. Sin duda es un personaje que inició intimidantemente, pero con el pasar de la travesía, su esencia se fue reduciendo a ser alguien completamente irrelevante, e incluso ahora culpando a Luis López por sus fracasos delictivos. Brian Irons es el jefe de policía corrupto de la comisaría de Raccoon City en la serie de Ruece de Nibble. Tiene poqueticas apariciones fungiendo como alguien bajo el estrés de la locura, producto del apocalipsis zombies que infesta la ciudad, matando a inocentes que no podían defenderse, siguiendo con sus actividades de la taxidermia. En el remake este personaje sale más, pero aquí ahora secuestra a la pequeña Sherry Birkin, y la niña misma debe escapar del encierro, en el orfanato que este le propició para conseguir un bien mayor. Como se menciona, este tipo es un completo cobarde, metiéndose con personajes débiles, y aparte ni siquiera puede con una infante, muriendo asesinado trágicamente y abandonado por sus superiores. Philip Loren es el líder de la división de los Syndicate y Morningstar. Donde quiera que vaya, lo acompañan con frecuencia a sus dos lugartenientes y guardaespaldas, Viola y Kiki de Winter. Philip tiene gustos caros en cuanto a la ropa, visto en elegante traje rojo y negro completo, con un pañuelo rojo alrededor de su cuello. Cuenta con una gran cantidad de dinero a sus espaldas, poseyendo un gran avión privado, así como rascacielos en la ciudad de Stilport. En su temperamento se caracteriza por ser fríamente lógico, peligroso y muy inteligente. A pesar de poner en peligro a los Saints de inicio, fue rápidamente sometido por los mismos, hiriéndolo gravemente y jurando destruir a los Saints, uniendo sus fuerzas con otras organizaciones. El tipo al final de cuentas no hizo nada al respecto, muriendo rápidamente y sin demostrar su respectivo poderío que tanto profanaba. Gabriel Roman es un villano de Uncharted, el tesoro de Drake, como un señor del crimen británico, coleccionista de tesoros y el antagonista principal. Más tarde secundario del mismo juego, en búsqueda del legendario El Dorado, Roman contrató los servicios de Atok Navarro y sus mercenarios, así como a Daddy Raja y su banda de piratas, como mano de obra para adquirir el tesoro. Fuera de todo eso, el tipo como antagonista dejaba mucho que desear, y si bien al principio se mostraba como el personaje más temido, rápidamente su lugar fue relevado, a ser alguien que solamente le daba vueltas a lo mismo, tratando con Drake y su equipo muchas veces en vano, y ya al final cuando por fin encuentran el supuesto tesoro, menciona algunas palabrerías, pero este sería traicionado por Navarro, al abrir el sarcófago, el cual contenía una sustancia que lo llevaría a transformarse, matándolo Navarro de forma directa. Víctor Sakaev era hijo de Inram Sakaev, líder de los ultranacionalistas rusos, dirige las fuerzas del grupo de los ultranacionalistas en el campo, y ha luchado contra los leales rusos, y sus aliados occidentales en la búsqueda de su padre, para restaurar con ello el poder, y la influencia de Rusia los días de la Unión Soviética, en su vestimenta es fácilmente reconocible por su chandal de rayos azules, no se sabe mucho cerca de los primeros años de vida de Víctor, aparte de que nació en Rusia, hijo de Inram Sakaev, y una madre no identificada, Víctor aparece al principio de la entrega de Call of Duty 4, llevando en un carro al presidente Yasser Al-Fulani, en Arabia Saudita para su ejecución, vuelve a aparecer más adelante cuando los operativos del SAS y el USMC intentan acabar con ambos Sakaev, y al tomar un puesto de control, Víctor se da cuenta de que está siendo perseguido, por lo que intenta huir de todos, y a pesar de que tiene un ejército de ultranacionalistas a su disposición, el hijo de Sakaev no logra hacerles frente, y termina suicidándose en la azotea de un edificio para no ser atrapado, lo coloco en esta lista porque durante la huida, hay que tener mucho cuidado con matarlo accidentalmente, ya que se puede perder la partida por eso. Derek Simmons es un villano en Russia y en Evil 6, el cual trabaja en el gobierno estadounidense, ayudando a esterilizar ciudades sumergidas en la infección por algún brote vírico altamente peligroso, como es el caso de la ciudad mapache. Derek estuvo enamorado de la espía internacional, Eira Wong, pero al ver que la piba no le hizo caso, la clonó entre comillas con la ayuda de Carla Radamés y así poder estar con ella, aunque solo sé de forma simbólica y apariencia, pero lo que nunca esperó es que Carlita lo traicionaría más adelante. Jerry Birkin trabajaba para Derek, pero este le mentiría, además de que mató al presidente de los Estados Unidos. Si bien Derek hizo muchas travesuras, al final de cuentas fue reducido a ser solo un simple hablador, inyectado con una cepa del virus C, transformándose este en varias etapas pero ninguna de ellas siquiera les hizo cosquillas a los protagonistas. James Whitman apareció en la entrega de Tom Ryder como un arqueólogo antropólogo y personalidad televisiva estadounidense. Con la cancelación de su programa y su matrimonio fallido, Whitman se pone el Endurance, en un último esfuerzo por intentar salvar su carrera y su fortuna. Si bien al principio Whitman se le representaba como la oveja negra del equipo, siendo pesimista y teniendo mucho interés por acumular riqueza, con una nueva historia que contar, ayudando al equipo de Lara. Rápidamente este traicionaría a su equipo descubriendo la leyenda de Yamatai con la reina Hímico y haciendo que secuestran a Sam por tener descendencia del antiguo gobernante. Después hace breves apariciones para que el equipo no sospeche de sus intenciones, pero al final termina siendo asesinado gracias a una desinformación que le dio el padre Matías. El infame líder de un culto del lugar y así teniendo una muerte trágica a manos de los guardias de la tormenta, que custodiaban la entrada al monasterio. Jacob Artur Danik fue este líder de una organización unióloga militante conocida como el círculo, activo antes y durante el redescubrimiento de Tau Volantis, siendo el principal antagonista de Dead Space 3. Danik y sus seguidores corretearon a Isaac y a su equipo hasta Tau Volantis, con la intención de descubrir los orígenes de las mentadas efigies e iniciar la ascensión de la humanidad. Para no hacerles el cuento más largo, a Danik se le considera como uno de los peores villanos de los videojuegos, en donde si bien su supuesto objetivo está planteado, desarrollándose con ello la travesía, junto con su enorme ejército de seguidores armados hasta los dientes. El tipo no hace más que hablar cuando tiene tiro a Isaac, el cual ya debe saber que es un superviviente de dos incidentes mortales, por lo que si le quitas un ojo le das unos segundos libras, este lo aprovecharía para escapar, y así lo hizo nada más y nada menos que tres veces. Tres momentos en los que el tipo terminaría siendo ridiculizado, hasta tal punto de que una cuarta ya se haría mucho pedir, aunque al final terminaría muriendo absurdamente por su inútil causa de forma espantosa. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti que te parecieron estos villanos? ¿Cuáles fueron los más inútiles? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.